No estoy huyendo, solo exploro por allí. Atención, tenemos una nueva parca. Cuidado con la 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 nueva parca. Aquí hay un nuevo escudo, nivel 1 Aquí hay un cargador pesado ampliado, nivel 2 Un minuto para que cierre, el anillo está cerca Un minuto, el anillo no está lejos Atención, tropa, el anillo no está lejos, tenemos 30 segundos Venga, vamos a... desorientarlos un poco 10 segundos, el anillo está cerca Mirad arriba, se acerca un transporte El anillo... aquí hay una mejora de arma Selector de... escaneando el área Allí hay una amenaza Alto y claro ¿Y si vamos por aquí? Blanco detestado Lanzando granada de termita Granada de termita lanzada Lanzando electroestrella Recagando Pardillo Escaneando el área Enemigo derribado Recargando mis escudos Jajaja Jajaja Los enemigos han perecido Pelotón eliminado Solo queda un pelotón Voy a curarme Recargando el curso Un minuto, el anillo no está lejos 30 segundos, el anillo está cerca 10 segundos, el anillo está cerca Atención, el anillo se está cerrado El anillo se mueve, camarada Atención, tengo a uno aquí Cuide que haya algo bueno ahí Enviando mi señuelo Granada de explosión ¡Fragmentación lanzada! ¡Feliz la estrella lanzada! ¡Rechazo contra el enemigo! ¡Me está dispuesto! ¡Me sirve de mirada! ¡Granada de fragmentación lanzada! ¡Feliz la estrella! ¡Recargando mi arma! ¡Vamos a darle sentido! ¡Te engañé! ¡El anillo está cerca! ¡45 segundos! ¡Odín me ha resucitado! ¡He sido derribada! ¡Odín me dio clarividencia! ¡Lanzando electroestrella! ¡Mi mamá de fragmentación lanzada! ¡Vamos a tomar el pelo a esos pasmados! ¡Recargando mi arma! ¡Te engañé! ¡Granada de fragmentación lanzada! ¡Te me están dando! ¡Diez segundos! ¡El anillo está cerca! ¡He derribado a un enemigo! ¡Enviando mi señuelo! ¡Te engañé! ¡No me hagas un enemigo en el que se da! ¡No me hagas un enemigo en el que se da! ¡No me hagas un enemigo en el que se da! ¡Vamos a la vez!